Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Por fin hemos sacado algo de tiempo para grabarlo. Sí, porque estábamos con muy poquito tiempo. Sí, así que bueno, lo primero de todo es deciros una noticia rapidísima. Pues ya sabéis que vienen las presentaciones de la nueva expansión de Pokémon, The Forbidden Life. Y este domingo tenemos la presentación en Júpiter Juegos. Domingo 21 de... ¿Y qué mes estamos? De abril. De abril, de 2018. Por si el año que viene veis este vídeo. Entonces van a ser las presentaciones, así que si os animáis a ir, el domingo creo que es a las 10, ¿no? No, a las 10 y media, 11 creo. Vale, las inscripciones serán a las 10 y media seguramente. La tienda es Júpiter Juegos, como sabéis es donde normalmente hacemos los videoblogs. Está situada en Manuel Silvela. Sí, que está cerca, bueno, a Anonso Martínez, aquí en Madrid. Os dejamos un pequeño mapita por aquí para que lo veáis. Y así pues si os animáis, si sois de Madrid o cerca, pues que os acerquéis. Eso. Y bueno, hablando de The Forbidden Life, traemos aquí una apertura de cartas de The Forbidden Life. Vamos a ver qué ilustraciones han hecho para esta nueva colección. Ah, y si os apuntáis, que no lo hemos dicho... Ah, es verdad, lo más importante, a ver... Que veáis que vais de parte de Noi y Alba o de todo TPG, ¿vale? Yeah. Lo que queráis. Vamos allá. Bueno, aquí tenemos lo que os hemos dicho. Vamos a ver lo que es, porque vais a flipar, lo hemos comprado porque... Uh, viene con nota. Lo hemos comprado porque vais a flipar la ilustración que tiene esta caja, las fundas, que son chulísimas. A ver... Primero eso y luego ya os vemos la nota, porque os vamos a recomendar la tienda, donde lo hemos pillado. Retiro con la cámara, por si es eso. ¡Madre mía, muchos Pikachus! ¡Qué chulada! Increíble, fijaros la ilustración... Bueno, las ilustraciones acercan a las... ¿A qué? ¡Pokémon, gente! Voy aquí de Snorlax. En este lado, que no... ¡Pikachu modo que a peluquita roja! Aquí viene el contenido de la caja, que fijaos las promos, chulísimas. Son muy guapas. Para meter el mazo, las fundas, muy guapas, la caja y los nuevos sobres de la nueva expansión de Sol y Luna. ¡Polta el Kroftman! Y aquí, fijaos, Pikachu. ¡Está muy chulo! ¡Qué chulada! Y bueno, vamos a ver la notita que nos han dejado aquí, que vemos un té. Vamos a ver. Igual os podéis encontrar un sketch por ahí. A ver. De esos nuestros, que no se puede hacer. ¡Hala! Bueno, vamos a ver, tenemos ahí una bolsita de té. Bueno, nos han dejado... Bueno, primero la nota, lo voy a quedar. Esto es GrintyBug. Bueno, la nota yo creo que... ¿Vale? ¿Una tienda? Es una tienda... Bueno, dice que gracias por el pedido. Vale, que no, que espera que nos guste. Cuando los recibamos, pues... Pues que le dejemos un feedback. Sí, le dejemos un feedback en la tienda. Gracias y que espera vernos pronto de nuevo. Y nos escriben japonés, que me encanta. Y aquí... Ahí, enseña las... Enseña las cestas. Aquí tenéis su... El website, el... Página web. Eso, e... eBay Store. Eso es. Y bueno, luego tiene Facebook y, bueno, un mail por si tienen que contactar o algo. Así que, el chico muy majo. Sí. El envío muy rápido. Y la verdad que genial. Y ahora... Vamos a lo que íbamos. Aquí tenemos, nos ha puesto una bolsita de té verde. Sí. Y muy guay porque encima nos ha puesto aquí en... Cómo beber un delicioso té verde japonés. Nada, ¿eh? Y nada, después de todo esto... Vamos allá, vamos allá. Vamos allá, a ver la caja. ¿Tienes las tijeras? Mira, una cosa. Bueno, entre otras cosas... Ah, bueno, aunque no nos hemos fijado en detalles. Aquí Pikachu. Mira, Miu. Y es que la silucia que es, las dibujan preciosas. Miu también está súper bonito. Mira, Litten. Charmander. Charmander está precioso. Rowlet. No sé, la verdad que es que están súper bien. A mí me gustó mucho la... Cuando vi la caja dije... Ya sabéis que son las típicas cajas que... Y las tijeras. Allí. Esto lo venden en Pokémon Center, ya lo veis aquí. Pokémon Center. Así que... Bueno, pues... A ver, que no me quiero cargar. Qué ganas tenemos de abrir Forbidden Light. Hemos estado echando un ojo a las cartas. Y la verdad que... Que está muy chula. O sea, aparece Dragonite. Creo que también aparecía aquí en DragX, ¿verdad? Greninja. Greninja. También. Que me mola mucho. O sea que... La verdad que tiene muy buena pinta todo. Residam también. Aparece en GX. Bueno, así que hay que tener mucho cuidadito. Porque nosotras guardamos todo esto. La caja ya veis como... Ya, es que está preciosa. Lo mismo, ¿vale? Que es lo que hemos enseñado antes. El siglo que viene igual son las presentaciones y ella sigue abriendo la caja. Mira qué chulo. Qué bonito. Bueno, esta caja es que no le falta detalle, ¿eh? Tokio, bueno. Igualito que las Elites Trainer. O sea, fijaos lo que es por dentro. Tiene todo ordenado. Tiene todo ordenadito. De buen rollo. Lo que pasa es que esto no lo abrimos, ¿vale? Bueno, creo que tiene separadores. Sí, pero yo no lo suelo abrir. Vale, esto te lo dejo tal cual, ¿no? Para que luego lo guardes. Mirad qué chulada. Es que la caja es chulísima. Pokémon Center. Ah, el nuevo viene aquí. Qué chulo. Mira aquí el Pikachu con los Mágicas. Está muy chulo. O sea, la verdad que está... Vamos. Mira, aquí es el Slowpoke, Saida, casi como por el río. Pikachu, el Grownlee. Está muy, muy guay. Muy chulo. Sí. Dentro hay unos separadores. Pero bueno, la vamos a dejar así. Esto habrá que abrirlo. No nos queda más remedio. Luego ya lo enfundaremos porque... Sí, porque al final estamos abriendo todas. Sí. En total, nosotros ya sabéis que tenemos dobles fundas y... Fijaos. Buah. Muy, muy chulas. Hay un montón... Muy chulas. Muy bonitos. Qué guay. Y bueno, las fundas son también increíbles. Las fundas vamos a sacar dos porque solemos meter estas así en las fundas. ¿Te acuerdas con la de Lilia y todo eso? Ah, es verdad. Las metimos. Entonces tenemos que sacar dos. Creo que vienen 65 fundas. Entonces, bueno, da justo para el mazo y para... Fijaos. Mira. Joder, es que... Muy chulo. Es que esta me encanta. Yo creo que es de las cajas más bonitas que he visto... Y aquí cinco sobres. Cinco sobres. Y no sé si esta tiene también dos... O sea, en Japón es como suelen ser dos colecciones. Sí, claro. Pero esta solo viene una. Es raro. Pero yo creo que las otras también venía solo una, ¿eh? Sí. Lo peor de todo es que cuando compramos esta caja no sabíamos que era por Viren Light. O sea que... Imaginamos que cuando vino dijimos Leches y es la nueva colección. Así que perfecto. Y vamos a empezar a ver... A ver... Las ilustraciones que tienen. Vale. La verdad que, bueno, se las han currado. Bueno, este Cloucher es un poco... Oh, parece de plastilina. Y te leo, está muy bonito. Bueno, empezamos. Muy bien, muy bien. La primera holo. ¿Primera holo? Pues nada, lo dejamos por aquí. Estaría muy guay que no saliese un Dragonite GX. Porque la verdad que está muy bonito. Muy, muy bonito. A ver, pones Sun and Moon 6. Sí. Bueno, ya sabéis que hay Charmander en esta colección. A ver si sale uno. Bueno, aquí ya... Bueno, partidarios son muy parecidos, ¿no? Sí, partidarios se repiten. Hay alguno nuevo, pero bueno. Bueno. ¡Oh, qué maravilla! De Dene, que le han puesto ahí. Y el chivo lo comiendo ahí todo. Y... Bueno, un cigarrillo. ¡Qué grande! Pero está mal. A ver si se me va a resistir el Charmander. Hombre, realmente esta caja la hemos comprado como... Yo no la he comprado por los obres. Bueno, claro. Aunque sea así, veis un poco también las ilustraciones. Esta está guay. Yo la he comprado por el contenido. ¡Oh, por el contenido! ¿O no? Vale. Ahí se ve bien. Vale. ¡Vale! 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 ¡Y! ¡Oh! ¡Gigar de GX! ¡Gigar de GX! Increíble. ¡Increíble cajota! O sea, nos ha tocado una holo y una GX. Bueno, pues nada. Hay que añadir una ya de enjapo de Burkid en Light. Al final ha salido guay. Y la apertura. No me quedo sin el Charmander. Igual está en la otra parte de cartas, no en esta. ¡Gera! Eso ya no lo sé ya. Pues yo creo que va a estar en la otra. Porque es raro. La verdad que no. Porque al ser común, ¿no? No lo sé. No lo controlo eso. Es de parte de esta. ¡Qué mal, qué mal, qué mal! Bueno, el panguero por el final. La verdad que me gusta la ilustración, ¿eh? Han hecho una ilustración de este te de pangolo. ¡Oh, y Fene, qué guapo! ¡Eh, muy bien! Vamos a... ¡Infrogadier, pero precioso! ¡Cigarde! Y... ¡Tilo! Vale. Este sobre ya no me he esperado un Tilo ahí al final. El Tilo. Y último sobre. De este producto japonés. Chulísimo, pero súper chulo. Súper, súper chulo. Luego te quedas con ganas de abrir más sobre Saint-Happo, pero al final sí. Ya, pero luego realmente me planteo. Me servirá para... No, además es que no nos ha salido todavía ni una rete. O sea, que caramelo raro. Vale. Repite en partida, yo soy un montón. Sí, en estas últimas sí. No sé. Es Ligo. Es Pupad. ¡Rocky! ¡Me encanta! ¡He listado, he listado! ¡Cómo, qué chula! ¡Guapísimo! ¡Qué guay! Me encanta. Está en jolo, ¿verdad? Sí. Hombre, mira todos los bordes. Sí, sí, sí. Pero es que... Sí, el borde, sí. Joder, espérate que estoy... Delfox. Eso, Delfox, joder. Me estaba saliendo... Pues mirad, chicos. Vale, yo me estoy entendiendo yo sola. Ha sido una buena apertura. Súper bien. Un Delfox Holo, un... Ah, bueno, vale. Un Goracura. Un Delfox y Cigar de Tilekis. O sea, cinco sobres, tres cositas. Y lo mejor... Mis Pikachu guapos. Mis Pikachu guapos. ¡Ojo! Están chulísimos, ¿eh? Sí, sí, vamos. Pues nada, chicos. Pues esperamos veros si sois de Madrid por la presentación de Júpiter Juegos, porque la verdad que esta colección promete. Ya hay ganas de abrir sobres, ¿sí? Sí, sí. Os traeremos videoblog y intentaremos así traer varias cosas. Hemos comprado otro producto japonés. Que está en camino y va a estar muy chulo. Os va a encantar. Yo creo que sí, que os va a gustar mucho, 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 mucho. Así que nada, muchas gracias por vuestro apoyo. Dar un buen like a este vídeo, porque la verdad que ha estado increíble. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!